hola amigos a todos mi game si volvemos a ser mi 737 estamos aquí en la vida que vamos a jugar a metro last light la edición redux redux no? si redux es la segunda prueba que hago y en principio va todo bien pero como he cambiado he modificado los perfiles y tal pues digo lo mismo hay fallos o cosas así pero nos parece que va todo ideal ahora mismo no hay sonido no os preocupéis el problema está que como es un juego que tiene muchas partículas y muchas es continuar capítulos nueva partida y la experiencia con el comate más seguidores soy compasiva de metros perfecto para los jugadores que prefieren un ritmo más rápido y más acción jugar normal aceptar a luego modificar los ajustes del juego ya está perfecto los oscuros llegaron mucho más tarde ya no lo hemos pasado antes pero no lo voy a dar la verdad o sea los oscuros para empezar de nuevo el vídeo nos acordáis en el en el juego anterior bombardeamos la zona de los oscuros para destruirnos imagina porque nos daban miedo pocas palabras que eran increíblemente fuertes y diabólicos y que podían despedazar hombres armados con sus zarpas que no tienen zarpas son las manos de un pilotari de pelota vasca pero bueno pilotari pilota vasca eh para los españolitos pelotari pelotari sabe lo que es no que juega la pelota y pilota es pelota no se acaso me gusta dejar las cosas claras ya lo sabéis este no es Artyom creo no no es Artyom bueno o si no lo sé realmente o sea como el juego pasado empezó todo bastante más raro bastante raro a ver si me muevo así no hay bajones de FPS ni nada madre mía esto va perfecto pero si es que qué pedazo de verdad aparecen ahí no sé si me pueden matar y esto me sale todo es maravilloso pero si supongo que te podían matar porque supongo que los otros estarían viendo lo que tú estás viendo ¿tienes las uñas pintas? ah no te imaginas que los oscuros son los que salen en ¿cómo se llama el juego este? Dead Strammy nuevo de Kojima sería maravilloso esto me se enrolla como las persianas bueno a ver también es verdad que como me he pasado esto pues estoy un poquito aburrido ahora mismo pero me está haciendo pesado no puedo saltar ¿no? ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles ¿cómo demonios has entrado? ¡fuera! ¡ya! sí Ulman es un momento si ha sobrevivido un oscuro es vital que intentes hablar con él Artyom como ahora perteneces a la orden sé que tienes que informar a Miller pero debemos convencer rascada de huevos número 77 voy enseguida como comandante lo que decía antes en el vídeo no paraba de repetirlo es quiero ese mechero quiero ese mechero vamos por Amazon seguro que lo vende ¿qué es esto? a luego ahora coger las armas hacer las pruebas como ya sé que armas quiero ya voy rapidito buenas tardes boquita de piñón mira que boquita tiene va así ya lo oí todo contento tío sí gracias no 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 aquí no dice nada fuera del otro mundo te dice lo que tienes que hacer rollo lo básico máscara filtros botiquines y ahora armas y munición armas ¿qué es para qué? vale vale mis armas por favor muchas gracias el salto antes de la guerra se tiene una gran estima en el metro gracias a su rendimiento y fiabilidad no me voy a poner una jopeta ya está ya está ya está siempre me me olvida la mierda esta me voy a la reunión de Emilia puedo son gratis son gratis ¿no? bueno no la tomo más y ya está muchas gracias ahora ya está tenemos prácticamente la reunión no escuches a este payaso Alex abre las puertas abre las puertas por favor te lo pido ¿a qué te refieres? habla con los guardas del laboratorio código ¿qué demonios ha hecho? ¿entendido? abriendo vale vamos las tumbas de los reyes antiguos se llenaban con cualquier cosa que pudieran necesitar en el más allá armas o carros este hombre ha hecho unos zajas caupa ya os lo digo yo la muerte me recuerda a este bunker déjate de gilipolleces vamos por favor es un científico o algo así creo no sé si era un traidor o algo así o sea vamos a hablar rápido venga puedo pasar rápido creo que las en la escena en la que estamos hablando y mi cuchillo ¿cuál es? ¿uno como esos? venga va abrir las puertas no, no puede salir muy bien hombre pues tú causaste todo esto yo recuerdo haberte visto en ese preciso ordenador poniendo un puto código ¿hunter no llegó a verlo morir? creo que le hirieron y nos dio la medallita y nos dio la medallita y el mensaje para traerlo y ya está creo ah vamos ah pues no puedo pasarlo mira los ojos del capitán mira esto como me siguen con la mirada ah ese también tiene un don creo que puede establecer contacto con la criatura deja que venga conmigo de acuerdo a mi no me mires así que te reviento en la boca eh a los jardines y localizada al oscuro enviaré al mejor francotirador Ana sí señor ¿para qué hace falta? para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden Miller no sería un asesinato detenedlo idiota vas a volver a cometer el mismo ¿vas a traspasar? sí me vas a traspasar vaya artión es tu última oportunidad para el perdón para liberarte de tus pesadillas los únicos cuerpos que hay aquí pero bueno va artión completa la misión vuelve rápido se acerca la guerra y necesito a los comandos en sus puestos adelante ¿a qué esperas? venga conejito artión si es verdad que los oscuros pueden sentirte podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro pero por favor no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente o Ana tendrá dos objetivos acabad de amenazar el putas buenas tardes vale tenemos armas básicas ahora mismo pero vamos a cambiarlas en cuanto se pueda no os preocupéis y si os preocupáis os jodéis que mala gente eres de verdad no me preocupa un montón porque es en plan de ves como cuando hay un montón de partículas aquí si taparías con esa criatura y tienes descendencia que puede vivir en la superficie yo creo que se podría hacer bastante bien es la evolución un cruce de especies que crean una mejor criatura la inteligencia del ser humano y la inmunidad de los oscuros lo que os decía que cuando hay muchas partículas los fotogramas perdidos hacen como y se van a y se van a tunte esto lo paso yo rápido no os preocupéis son las 3 y 26 a las 5 tenemos que parar porque a las 5 y 20 me tengo que cortar el pelete antes los trenes eran corrientes pero ahora este monorraín parece hasta mágico nuestros hijos no sabrán manejarlo y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses o sea me hace mucha gracia porque es en plan de eso para apuntarme en la cara tendría que estar ahí aquí pero en cambio yo si me acerco es en plan de como si tuviera una mini pistola que no me deja disparar para vosotros jugadores esperate me voy a acercar un poco el micro porque como siempre me dice mi compañero ángel se te escucha poco vuelte el micro más cerca sube sube el volumen me gustaba por el culo esta no ha visto lo que pueden hacer las arañitas estas se estarían refugiando y no les saldría muy bien robar a los muertos está mal la vida real no en los videojuegos a no ser que sea tu compañero y me iría para allá a explorar pero no hay nada ya lo he mirado ala era rápida para allí solo hay un un diario de esos y quiero hacer las cosas rápido si puedo coger los diarios bien que no pues es un tinto pero no me deja el juego esta quiere follar pero basto en las líneas del metro con toda la suciedad con toda la radiación esta no se se acaba follando o sea no se se acaban follando como animales no gorda o si no lo se al coño le hubiera echar una mano ay chaga disculpadme buenas bienvenido antes hemos llegado antes hemos llegado un poquito más para un poquito más adelante y ya está pero como se ha ido como ha dado problemas un montón en el OBS pues he dicho lo empiezo a grabar de nuevo y ya está ahora se ha grabado mucho mejor estaba a 1080 espero que vaya el directo no sé cuánto estará el directo espero que sí ah por aquí buenas tardes no me gustan los bugs esto es un auténtico buen trabajo y que estáis aquí veo algo de movimiento preparate a la derecha yo me encargo eh ¿dónde está? hijo de puta mientras se los cargue ella ¿dónde está? ¿dónde está? es puta aquí hijo de puta el que haya jugado al metro sabe cómo acaba yo también es un nene pequeñito no paga nada venga va vamos a acabar las cosas rápido eh ven aquí aquí bicharraco ¿te pueden comer la cabeza? o sea ¿el niño te puede comer la cabeza aún? serás tú y estos serán sus papis seguro miran ahí cohetes no sé pero de los grandes hostia pues eran eran muchísimos ¿eh? pero ¿sabes lo que es muchísimos? muchísimos es muchísimos no puedo no puedo omitirlo ¿verdad? no se pueden omitir las cinemáticas de este juego no sé por qué alemanes esto esto por suerte sí que puedo adelantarlo no me he adelantado mucho más de aquí un poquito más y ya está creo junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un también ha sido entregado al interior ya lo arrebaré después y a este sospechoso de mutación no no soy normal estos brazos estos piedras los putos mosquitos machos me matan aquí muere gente ¿verdad? no sé me da la impresión de que sí toma los alemanes y su bueno la historia de los alemanes es eso que querían hacer la raza aria o sea la mejor raza de todas si estacabas un poco o algo al hoyo voy a contar hasta 3 1 viva la línea roja larga vida al camarada mox ostias que vibra así por favor por favor yo hablaré hablaré pero lejos de los otros ¿de acuerdo? me matarán si me oyen lleváoslo a la segunda unidad por norma el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden pero aquí están usted los rojos mira el bicho este mira ahora no me gusta hable o recibirá un palazo en el cerebro a por el oficial tú no por el no hijo de puta rájale no podría agitar el arma no sé no puede ser de utilidad la tecnología siempre ha estado en la vanguardia es cierto experimentaba mucho pobrecillo tengo unos pantalones de Nike aquí me había quedado justo así que a partir de aquí ya tengo mucho más ganas una cerradura por control remoto lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es colabora vale ¿y tú dónde coño ha sacado eso? ¿qué fue lo que dijeron sobre la rama de la basura? ¿dónde mierda se haga el rifle? vale palollo me parece bien estos rojos ah no entienden que solo puede haber un lado la derecha ¿qué? son nazis o solo son fascistas y ya está prueba ah no quería dar un libro bueno parece que lo has pillado venga abre ya que a mí no me deja una rejilla muy bien qué bajón no ha cedido ni un pelo pues nada por aquí no hay salida eso seguro entonces ¿por dónde vamos ahora? y si eh eh súbeme hasta ahí anda ¿hasta dónde? pero si no nos han visto hola hola ya estoy muerto esto es maravilloso ¿a dónde quiere que le suba? ¿a la tubería? ¿a la tubería? pues venga pum 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 ah que lo subiera aquí soy gilipollas ahora esperaba otra vez que intente abrir la rejilla cosa que no va a pasar Eso es una palabra en ruso Por ahí Anda, al menos podría señalarlo Si me haces el personal de sube, va hasta ahí Tú ya mira donde señala el dedo Vámonos ya, vámonos ya ¡Quieto! ¡Quieto! ¡China! Lo van a ahorcar Palazzo, ¿no? ¡Ya voy, mierda! A mí no me llame Priatel, ¿eh? Vale Tú a por él de la derecha Yo me ocupo del otro Distraeré al mío Tú aprovecha para derribar al tuyo ¿Verdad? Que sí, que sí Pero no te apresures, ¿vale? A por ellos Tiene sangre en los pantalones ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Hala! A Palazzo Voy a matar yo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Saca tantos como puedas Aquí estamos acabados Muy bien Desenrosca la bombilla Con lo que tiene que quemar eso Van a matar, ¿no? Raro es que no me hayan visto Tú sabes que estás muerto ¡Hijo de puta! ¡Hala! Que lo deje inconsciente, dice ¡Ja! ¿Cuarto de guardia? ¿Dónde está el cuarto de guardia? ¡Primo! Si lo encuentro, lo hago Si no ¿Esto qué es? ¿Una cantarilla óxida? Claro, mira No me importa compartir Es mucho para mí Pero no se lo digas Al suboficial Conseguí 200 malas Me quedo con la vida ¡Cuchillitos! ¡Cuchillitos! Yo con los cuchillos Me basto La verdad es que son un poquito sádicos Bueno, a ver Todos los campos de concentración Tienen que tener algún desgraciado sádico Uno solo, dije ¿Y? ¿Y? Toma Falta de sueño ¿Esto qué es? Esto no sirve ¡Shh! A callar todos, eh ¿Puedo matarte? Pero ten cuidado Si te ven Nos gasean a todos ¡Qué calla! Que iba por un cuchillo ¡Pues no! ¡No, no! Tranquilo ¡Usa! Enhorabuena Aquí te puedes Asimilar Así Y enhorabuena Mucho mejor ¡Usa! ¡A las cruzas ahora! ¡Liberadnos! ¡Liberadnos! Hay un panel de control Ahí arriba Podéis abrir Todas las celdas ¡No! ¡Cuánto más aquí! Quiero el cuchillo ¿Dónde está? Un cuarto de guardia ¡Yo quiero dejarle salir, coño! El panel de control Está arriba En el cuarto de guardia Supongo que podría ir A cuarto de guardia ¿No? Ese indicador azul Pequeñito Se enciende Cuando estás visible ¿No? A ver Está claro Que nos encontraremos Más guardias Pero como si no podrán Usar el gas Nosotros sí que podremos Darlo todo ¡Bah! Ojalá tuviera Una granada Da igual Los apetitos Los apetitos Que le hayan Aquí Alante El diablo Vamos a saquearlo Ah vaya no me deja coger Está muerto Está inmovilizado Está inmovilizado Está inmovilizado Vámonos ya Vámonos ya Toma Mi oída de la prisión de los fascistas podría catalogarse como el enemigo de mi enemigo Es mi amigo Su nombre es Pavel Dirigía un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas Pero Pavela todo como un verdadero héroe ¿Quién está gritando? Tío duro No me extraña que se nombraran comando Sígueme, no te pares Sígueme, no te pares Y comida suficiente para sustentar el imperio durante cien años Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la tierra Putos nazis, vamos Mira el abuelo ¿Qué quieres? ¡Una boca! ¡Los presioneros han mandado a las guardias y se han escapado! ¿Qué demonios haces aquí entonces? ¡Captúralos! 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 ¡A los marias de la nación! ¡Callá! 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 Hay gente de por medio No les importa una mierda ¿Eh? ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me han pegado cuatro tiros, ¿no? Por lo menos Estoy en la mierda, en pocas palabras No defienden un pelo ¡Toma! ¡He fallado todas! Ya no tenían munición Conseguimos lo imposible Ahora debo informar a la orden De que el oscuro ha desaparecido O lo que es lo mismo Reconocer que he fracasado en la misión Si baja al metro Yo solo no podré encontrarlo Debo dirigirme a la estación neutral más cercana Y después a Polis El cuartel general de la orden Cuartel general de la orden No es el de seis El pedazo de punker ese Que nos costó tanto Y que seguro que os ha costado A ver, que no nos ha costado mucho Pero Tuvo su... Tuvo su cosa O sea, pata Sujétate Claro Si Si hay una rampita o algo Siempre hay algo Nunca he visto una Verás tú Fácilmente ¿Dónde? Suf Niaca he visto pero que vais a ver mierdas vale o sea que nos han quitado si, que teníamos un equipo de puta madre y de repente toma de repente nos han jodido a más rana que le pasa a estos en el cuello a ver si asomo la cabeza si, suena más imbéciles ojalá todos fueran así a ver supongo que técnicamente hablando no son soldados de verdad son simplemente pues como en la guerra antiguamente bueno, antiguamente y en otros países se sigue haciendo en principio, ¿no? lo de oye, que hace falta que hace falta gente para luchar y bueno ¿y qué quieres? pues hace falta gente que te toca esta me la quedo y esta pues también me la quedo pensaba que estaba roto ay, pero que cosa más mola mira eh un silenciador always venga va ¿qué tienes aquí? bien intento darme prisa pero no puedo evitar mira este joddy 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 vamos a probar a usar esto vamos a probar a vosotros va que no ha funcionado ¿no? a luego venga ya me estás tomando el pelo chico que si uno no se mete en el fondo pues parece ser que no movéis vosotros ¿eh? hoste puta que me rindo has oído me rindo que se las arreglen los mandamases yo paso más te vale lo puedo saquear 15 balas ¿eh? he sido bueno ¿eh? no me jodáis he sido bueno y no le he matado le he dejado inconsciente y luego le he robado y luego le he robado pero no le he matado seguro que van a colgar a mí quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado rojo azul amarillo ¿qué más da? arriesgó su vida por mí eso no se ve todos los días en el metro no puedo dejarlo así bueno esto de que no puedo dejarlo así a ver arriesgó su vida porque le interesaba que si no eh psss colega ¿qué pasa si que te llevas ahí eh? bueno si fuera por mí ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida mierda vienen a por mí me van a colgar suerte amigo ahora eres mi única esperanza vamos mueve tu culo aquí ratacomi de mierda a ver le he pegado un cabezazo así hombre pero a ver ¿sí? sabes lo que significa eso ¿qué? o tú eres un monstruo también o tu madre es una puta pero pero venga a ti mi madre es una puta dilo saco de mierda ¡No eres un monstruo si tu madre pare monstruo! ¡No! 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 ¡Mi madre es una puta! Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta, dile que le haré una visita. Y cuidado con lo que dices de mis chicos, cabrón. O los siguientes serán tus hermanos y hermanas. ¿Qué es esto? Anda, ¿por dónde he venido? ¡Qué bien! ¡Ve! ¿Ya has terminado ahí? ¿Ya no hay chispas? Ni de coña. Os dije que no enviarais a ese tipo con la mano de cangrejo al campo. Era útil, aunque fuera un monstruo. Cuando Hansa esté libre de toda esta mierda, tendremos técnicos, putas y todo lo que quieras las 24 horas. Y todo gratis. Mientras tanto, ve al puente y entérate. ¡Que me equivoco! ¡Que me equivoco! ¡Mierda! ¡Te han dado! ¡Rata! ¡Es la fuerza! ¡Cuidado! ¡Fuerzas están en camino! ¡Una baja! ¡Muerte ahí de uno de los nuestros! ¡Muerte ahí de uno de los nuestros! ¡Muerte ahí de uno de los nuestros! ¡Uuuu! ¡Que me equivoco! ¡No he equivocado! ¡No he equivocado! ¡Ay! Me equivoqué. Y en vez de lanzarle un cuchillito, le lancé un... Un petardo. Dejémoslo ahí. ¡No! ¡No! Está bien puesto ahora, ¿no? Sí. Sí. Os dije que no enviarais a ese tipo con la mano de cangrejo al campo. Era útil, aunque fuera un mundo que dejar. Cuando Hansa esté libre de toda esta mierda... En todas maneras tengo que cargar, que están arriba. No. Todo gratis. Mientras tanto, ve al puente y entérate de qué se está cociendo por ahí. ¡Eh! ¡Haga ya! Por si acaso. ¿Verdad que ahora me los cargo a todos? ¿Por nazis de mierda? Lo que me faltaba... Lo que me faltaba... No sabéis, no sabéis... Una puta mierda. Y hay uno, ¿eh? Le caigo encima. ¡Eh! ¡Comunista no! ¡Jumbre! No pasa nada. ¡No pasa nada! Es bueno saquear. Para arriesgar a veces... Para ganar a veces tienen que arriesgar. Me cago en esto. ¡Hala! ¡Vamos a amarla! ¿Aquí? No dispares, tío. ¡Coge lo que quieras, pero no me mates! ¡Eh! Pues... No me mates, por favor. ¡Vamos a ver con uno de los tuyos! ¡Cabrones! ¡Dios, qué asco de vida! ¡Las personas son peores que los animales! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No sé si era este juego el que... O sea, si te esperabas media hora... Cambio de donde se mueve todo decidió. ¿Qué? ¿Has dejado en el burder? Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo. Está muerto. ¡Está cabrón! ¿Veis algo, chicos? Me he quedado. Creía que me había quedado otro poco. ¡Vámonos, pero seguid buscando! ¿Uno? ¡Cuatro! ¡Hala! ¿Qué vas a lanzar tú? Que te he visto las intenciones. ¡Dios, juro y agua! ¡Dios, juro y agua! ¡No, no, no! ¡Dios, juro! ¡No, no! ¡Dr 사judos, juro y agua! si está muerto no está muerto no es tarde no es nada solo son fusiles pues supongo que será por aquí bueno al menos puedo quitarme unos cuantos de encima desde aquí por ejemplo a ver si aquí uno pues porque no lo han escuchado que cabrones voy a tener que cambiar la pistolita esa de escopeta la voy a tener que cambiar vaya hombre que te he dado ahora voy a pasar putos aquí dentro ahí hay uno con un franco toma pero tío que te he dado en la cara que vale si entiendo tienes un casco que te protege de las balas pero ojo amigo eh uno muerto muy bien a ver si ha visto dos igual vamos a ir bajando porque es que si no mira por ejemplo esto por esta ay pero es que esta no nos recarga da igual vamos a ver ese es tonto judir no me dejáis jugar eh ande que lo hacen por culo a correr no en serio necesito yo que se una arma buena no tenemos compañía los comunistas están en la tierra ven dos 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 Mi asfensor, ¿por qué no funciona? No lo habéis visto, ¿eh? No inventéis mierdas. Hombre, no soy tu parisi, dijo. ¿Ya está? A ver, son las dos iguales. ¿O uno tiene una escopeta o algo que...? Ah, vale, va. El ascensor. Obreros de todas las naciones, levantados, comprimidos. El juicio al espía de la línea Ronda C, nos invita a asistir a todos los hermanos del imperio. Y nos invita a un nuevo mundo. Le van a colgar al chaval y tenemos que pararlo entonces ahora, ¿no? Yo no sé, pero, o sea, quizá vivir... Es que en esta zona no sea lo mejor que puedes hacer, han hecho. Pero no les incites, perro. ¡Hala! ¡A callar! Mira, quizá te cambie el arma. A ver... Espérate, que tenemos tiempo, ¡hombre! Quizá no. ¡Vamos! Llevamos una hora y siete. No quiero saber lo que... No quiero saber lo que pasa. Tremos que seros, somos dos, gilipollas. Siempre he querido ser Atos. Tú puedes ser D'Artagnan. A ver, no tenemos mucho tiempo. Desde aquí saldremos al teatro. Y luego tú te vas a dar, si yo vuelvo a la línea roja, ¿de acuerdo? No me gusta que hayan dejado de perseguirnos. Y que hayan cerrado la puerta. Quizá... El cadáver que tenían ahí en la puerta no es... ¿Ves? ¡Hijo de puta! ¡Que me muestras a mí! ¡Hijo de puta, que me muestras a mí! ¡Aquí! ¡Aquí esto! ¡Nosotros nos tienes en el pueblo que nos quedará a mí! ¡Estás bien! ¡Y un muerto! ¡Qué coño! ¡Bueno, yaårás! ¡Nada! ¡Al carajo! ¡Nada de retirada, espartano! ¡Tenemos los Q justo detrás! ¡Avancemos! ¡Quieto! Bueno, son las arañas, ¿no? La corriente la... ¡Mira, qué chulo! La corriente la ha sido el mechero. ¡Vamos, hombre! ¡Somos rusos! Bueno, ¿qué? ¿Bajas tú? Bajo yo. ¡No! 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 Me espera, no te precipites. Cuidado. Parece despejado. Vámonos. Un hueco. Está muy alto. Por ahí no podemos trepar. Por la palanca. ¿Por qué no me deja jugar? No, claro. Hazlo tú, ¿eh? Otro que se cree el protagonista. Yo no sé los túneles del metro. Sí son realmente así. Sí, no sé si hay tanto mierda de ascensores y tal, pero... Esto no es buena señal. Ya verás. Abajo que nos vamos. Pues, hombre. Es comprensible. ¿Qué? Muy cómplica. No. ¿Qué? única parte vulnerable. La coraza superior es demasiado dura. Vale, Artyom, si nos encontramos con una de estas cosas, acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? O tiene la luz más que cualquier otra cosa. Si ya nos hemos enfrentado a ellos, hombre. Que sigo. Venga, va, compañero. ¡Hala! Toma tu merecido bicho. ¿Y se sigue llamando? Gracias, Chewbac. Uno para todos, ¿no? Ah, si está muy bien, no se sigue llamando. Abre la puerta, que no te cuesta una mierda. Aquí. El puente. He oído hablar. César no debería estar. Me parece que por ahí no se va a poder, ¿eh? Vale. Si me dices cómo... Bueno, a ver, realmente... Si te subes como aquí y te coges impulso, puedes, ¿no? ¿De dónde vienen? ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Son los cangrejos. ¿Qué? Vaya por Dios Ah, ya creo que sé lo que quieren hacer Una pértiga, ¿no? Pero con una barra de hierro Bueno Sí, 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 técnicamente sí Y mejor que con una que sea más Endeble, de hecho Humo Venga Antes de que veas, rellena nada de plomo Antes de que veas, rellena nada de plomo Toma Insigue, date prisa Yo no quiero... ¡Eh! Que te estoy dando la luz, mierda Más rápido, apúrate Estás de las grandes, ¿eh? Venga Nos hemos tirado los dos juntitos, a la otra Arzán y Jane Bastante romántico Bien, vamos Vamos, en marcha Ruth, allí Vamos ¿Os gusta esto, eh? ¿Os gusta esto, asquerosas? Aquí estamos, Ruth Oye, ¿dónde viene algo? Espera un segundo, acción. Sin luz será complicado. Déjame hacer una antorcha o algo. ¡Perfecto! ¡Qué encendida! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mantente cerca de mí. Yo no me fío de nada. Me van a coger por detrás, seguro. A uno de los dos nos pilla. Vaya, no se puede. Mierda, parece que hay una cerratura eléctrica. Vale, los cables van por... ¿La torcha? No. Cerrado. Manavilloso. Venga para allá, hombre. Fea. ¿Tú quieres pillar? ¿Tú también quieres pillar? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? me ha aparecido ahí todas de golpe yo en plan de tocao, para que mentir vamos ya de aquí las arañas no me gustan una puta mierda eso es genial buena idea abre la puerta vamos arriba abre tú las puertas ya no juego, ¿no? venga, anda porque es jodido, ¿no? claro, tiene sentido chubac, hemos llegado ponte las pilas no queda mucho para el anochecer ¿de acuerdo? veamos, con el túnel colapsado la única forma de llegar a la escalera que lleva a la estación teáter es cruzar la superficie y creeme, no conviene que nos pillen en bragas aquí a la altura ¡aúpa! tenemos suerte, Arteomis este lugar parece habitado por comandos probablemente no sé y donde hay comandos mierda van pelados de filtros habrá que conformarse ¡no, vamos! coge lo que necesites en el metro todos somos hermanos bueno ¿por qué no has visto a los bibliotecarios? mmm ¿qué意思? si quieres vivir no bajes la guardia ni un instante ¿entendido? había oído hablar de este sitio ese avión se dirigía a Moscú cuando la ciudad entera ardió sí el edificio contra el que se estrelló es la entrada al teatro el hielo se está descongelando es casi como si fuera primavera Arteomis tal vez vivamos para ver el verano Espera, espera, espera Tiene que haber alguna ruta subterránea por aquí Los cobrados Aquí en la plaza, a la vista de todos Adiós al sol Esas nubes se han movido bien rápido ¿Qué ha pasado? A ver, que lluvia Tampoco implica que sea algo bueno Porque puede ser lluvia radiactiva O lluvia ácida Y todo eso se filtra a la tierra Y donde estamos nosotros Bajo tierra, precisamente Así que, digamos que Mantén la linterna cargada Cúbreme y gira tus planos Busca filtros, acción Si quieres cambiar De marcha a la ácido rápido Este 12 días No la necesitará Y yo voy a No hay un video ¿Me vas a dar algo? Sí, mi adorillo Dicen que estos túneles Han cobijo algo más Que a los mujeres Arción, un buen comunista No cree en las almas Pero este jodido lugar Tan lleno de muerte en metal Salgamos a la Buah De lujo No te importa, ¿no? ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Por favor, un trozo de esto! ¡Su puta madre, tú! ¡No! ¡Que me he equivocado! Esta es la misma, ¿no? ¿Y cuál había cambiado yo? No es bueno, ¿verdad? Sí Sí ¿Por qué no he visto lo que hay fuera? ¡Dispara, compadre! ¡Dispara! No, voy a tener que cambiar No, voy a tener que cambiar O esto ralentiza Que no veas ¡No, voy a tener que trabajar! Es que tiene la cola como de rata Y es en plan de chico ¿Pero qué son? ¿Por dónde vamos ahora? Busquemos un camino a través del avión Vale va Que ya es por la tarde Chico, ¿dónde estás? Busca material que merezca la pena llevarse Yo te cubro Yo te cubro, dice el cabrón Eh, intenta abrirla, yo te cubro ¿Atascada? Probemos juntos Se mueve Escúchame, Arpión Que no se te vaya la pinza aquí ¿Encendido? Venga, vamos Un comando me contó que este vuelo procedía de la cerca Eran familias que volvían de vacaciones ¿Sabes, Arpión? Nunca he llegado a ver nada Vaya ¿Qué ha pasado? ¿Qué por Dios ha sido eso? Mierda Perdemos tu audiencia Los motores no funcionan ¿Qué ha sido ese? ¿Ese respeto? Pregúntales ¿Pero qué pasó? O sea, es que en el juego no se especifica bien lo que pasó La guerra nuclear y ya está Vaya Vaya Eso fue lo que pasó Me cuesta Respirar Humo Demasiado humo ¡Mi polla! Ah, pero Que sí que es gente que vino a ver lo que había pasado A ver el avión, o sea Vamos de ahí porque si nos volvemos, loco ¡A puta! Así las llamo yo A ver, técnicamente Si le disparas a las alas Todo irá bien Putos demonios Tío, me debes una ¿Estás en cero? ¡Papaldita que hay que decir! ¡De nada! ¡Continuemos! ¡Malditos vigilantes! En cuanto nos apartamos de la acción ¿Qué se habíamos llegado? ¡Prepárate! ¡Se acercan desde la segunda planta! Vale, acercarse Lo más imposible Buenas tardes ¡Me cagulo, bupión! ¡Malditos! 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 Pero... ¿Estás escuchando lo que yo? ¡Échame una mano! ¡Suelta, cabrón! ¡Suelta! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Y el regalo central, cabrones! ¡Escúchame, compadre! ¡Han cargado un huevo, eh! ¡No ha sido como pasear por el parque, eh! En plan, resacón en Las Vegas, 4 Llevamos una hora y media justas Una hora y 32, perdón Se me están saliendo unas burbujas en la pantalla de la cámara Que no me molaron pijos Si hubieran justo en el centro Sería horrible, pero vaya Lo vamos a ir dejando por aquí Así que... Proseguiremos en el siguiente episodio Como digo siempre ¡Chao!